Hola a todos, bienvenidos a este video. Este video es continuación de un video anterior donde hemos hablado sobre la especificación de los casos de UF. Lo que quiero mostrarles aquí es un formato. Existe, no digamos que un estándar, no existe para este formato, sin embargo, pues, que tenemos aquí, agrupa algunas de las elementos básicos en donde muchos autores están de acuerdo con que esta información es importante cuando se describe un caso de uso. No perdamos la perspectiva. ¿Qué queremos con esto? Entender lo que el sistema va a hacer. Y no solamente eso, sino que entendamos lo mismo que el usuario entiende sobre lo que el sistema va a hacer. Esto, si se hace correctamente, es un gran paso para el tener un buen manejo de requerimientos. No olvidemos que los casos de uso no deben ser, estos casos de uso para el desarrollo no deben ser muy extensos, son casos de uso corto, generalmente que se pueden hacer en unos pocos días por un grupo de desarrolladores y que me va a permitir esa idea que tenemos de hacer un desarrollo evolutivo e incremental. Aquí tenemos una simple identificación del caso de uso. Luego tenemos el nombre, en este caso es devolver película. No olvidemos que lo que les he dicho es un verbo y un sustantivo. Una descripción permite registrar con una persona de una película a una videotienda. Bueno, este es un ejemplo, digamos, nostálgico de algo que ya no se usa, que son las videotiendas. Sin embargo, desde el punto de vista conceptual es válido. Para algunos de ustedes que son muy jóvenes, esto no tiene ningún sentido como que alquilar una película, pero bueno, mejor porque lo entenderán menos desde el punto de vista de que no son expertos en el dominio, entonces el caso de uso les ayudará a entender un proceso. Es lo que me refiero cuando digo que lo entenderán menos, que es mejor porque no es algo que ya lo tengan ustedes en el background, sino que es un proceso nuevo para algunos. Para otros, como en mi caso, esto nos trae a la memoria las épocas en que uno se iba a alquilar sus películas a las antiguas videotiendas. Vamos a decir que tenemos un solo encargado del caso de uso, un actor, que es, perdón, el encargado. La precondición es que, miremos, estamos hablando de un sistema que tiene autenticación y por tanto, para poder llevar a cabo o ejecutar este caso de uso, el actor ya se debe haber autenticado exitosamente en el sistema. La postcondición es el caso verdadero, es que se registraba la información de la devolución de la película. Entonces, el flujo normal de los eventos es, como les decía, lo que normalmente pasa. Miremos que es un algoritmo donde especificamos en lenguaje natural lo que va sucediendo. El actor, ojo, el actor es el que inicia el caso de uso. Por eso la primera instrucción es el actor ingresa el código de la película el sistema verifica que el código ingresado corresponde a una película registrada y que se encuentre prestada. A continuación, se muestra la siguiente información. Bueno, y aparece cierta información. El sistema verifica que la fecha sea menor o igual a la fecha de entrega de la película y esto es para hacerse pago una multa o no. El actor acepta la información. El sistema guarda la información de la devolución y la película queda de nuevo disponible. El sistema muestra un mensaje indicando que se registró exitosamente la devolución. Miremos que, a pesar de que que hay puntos donde uno puede decir pero esto pudo haber fallado que el código no corresponde con la película registrada que el sistema verifica que la fecha sea multa esos son flujos alternos o excepciones. Pero el flujo normal, digamos lo que le pasa normalmente al actor cuando está haciendo este caso de uso es que registra exitosamente la devolución de la película. Pero miremos que aquí ya vienen esos flujos alternos. Le estamos dando una identificación a ese flujo alterno aquí por ejemplo estamos diciendo aquí estamos diciendo que el código no es válido en el paso 2 del flujo normal mire lo explícito que estoy haciendo aquí el flujo alterno a el código no válido le doy un nombre a ese flujo alterno en el paso 2 del flujo normal o sea, estoy indicando donde se presentó donde se puede presentar este flujo alterno que es cuando se verifica el código si el código si el código regresado no está registrado a la película no aparece en el sistema como prestada hay un error allí el sistema muestra un mensaje indicando cuál es el error y el actor puede volver a ingresar los datos es decir, regresar al flujo normal o cancelar para terminar el caso de uso B, multa en el paso 3 del flujo normal si la fecha es mayor a la fecha de entrega de la película el sistema muestra un mensaje indicando que la persona debe pagar una multa el sistema calcula el flujo de la multa mire que ella usa un flujo más completo que el anterior y al final el sistema deja un registro de la multa y continúa con el flujo normal hay un caso C se pago multa en el paso 4 del flujo multa o sea, el flujo anterior o sea, que este es un alterno de un alterno que hay que tenerlo en cuenta de la actualización a pagar multa y se ejecuta la forma de pagar multa entonces en conclusión simplemente es una descripción digamos pseudo algorítmica digamos desde el punto de vista menos formal es una descripción detallada paso a paso de los diferentes flujos o escenarios que pueden suceder en el caso de uso porque estos flujos ¿de dónde vienen? de los escenarios de ahí la importancia de tener claro los escenarios en un caso de uso porque son los que en últimas me van a decir ¿cuál es el flujo normal de eventos? las excepciones los flujos alternos entonces espero que se haya quedado un poco más claro igual como les he dicho sobre estos temas cuando estemos haciendo los talleres y las prácticas espero que ya sí todo este tema quede absolutamente entendido nos vemos en un próximo video saludos 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 Gracias.